La Dignidad del Hombre Muy muy buenos días queridos hermanos, que bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en Coinonía Radio. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, La Dignidad del Hombre, con un servidor, Javier Moriel. Y de verdad crearlo, es un gozo, es un placer, es un gusto poder estar aquí para compartir, para aprender, para seguir caminando juntos. Yo de este lado del micrófono, usted de aquel lado de su radio. Mire pues sea bienvenido entonces a este su programa, La Dignidad del Hombre, en este domingo, domingo, día del Señor. Si usted ya fue a misa, que bueno, ojalá haya pedido por las intenciones y necesidades de Coinonía Radio. Si no ha ido a misa, pues yo lo invito a que se prepare para que alcance a ir todavía en este domingo, día del Señor. Días de ser, perdón, agradecidos con este buen Dios que nos ama. Queridos hermanos, hemos iniciado de la semana pasada unas breves reflexiones en torno a nuestros sacramentos, a los sacramentos que tiene la iglesia. Hablábamos de una manera muy general, ¿verdad?, de estos sacramentos que tiene nuestra iglesia, que son siete, que ya los conocemos, que no los hemos aprendido, tal vez de memoria, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Pero es bueno reflexionar un poquito más en lo que son cada uno de ellos. Y en esta mañana a mí me gustaría que reflexionemos en cuanto a lo que nos dice el propio catecismo de la iglesia católica. Algunos numerales vamos a estar revisando del catecismo en esta ocasión, en esta mañana. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la iglesia? Hay siete sacramentos, hay diez mandamientos, hay cinco mandamientos de la iglesia. ¿Cómo se distinguen estos siete sacramentos que tiene la iglesia? Los sacramentos de la iglesia, nos dirá el catecismo, propiamente el catecismo, que los sacramentos de la iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana. Son sacramentos de iniciación, tres de ellos, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Una iniciación a la vida cristiana, así debemos de entenderlo. También existen los sacramentos de curación, curación del alma. Por eso al párroco, por eso al padre, antes, ya casi no, pero antes se le llamaba el señor cura. Porque era el que tenía la cura de las almas, el señor cura. O el señor que cura, podemos así entenderlo. No creo que haya algún problema con eso, ¿verdad? Bueno, pues están estos sacramentos, decíamos los tres primeros de iniciación. Y están los otros dos de curación. ¿Cuáles son? La penitencia y la unción de los enfermos. Y tienen una cierta lógica para poder entenderlos. Bautismo, confirmación, primera comunión o comunión, son los de iniciación. Son los que inicia siempre, ¿verdad? Son los que se inicia la vida cristiana. Ojo, algo muy importante. No solamente los niños. Aunque es una tradición para nosotros mexicanos, latinos, que se bautice a los niños desde pequeños. Es una tradición buena. Ya en algún momento retomaremos esto de por qué se bautizan niños. Más bien la pregunta la podemos invertir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que lo impide. Pero bueno, esa es tela para cortar en otro tema, en otro espacio. Les decía que lógicamente son de iniciación. Pero siempre estamos casados con la idea de que son amas para los niños. Pues no. También los hay para los adultos. También los hay para los adultos. Adultos que no han sido bautizados. Bueno, pues tienen esta oportunidad también de iniciar en la vida cristiana. Adultos que se preparan en una catequesis, ¿verdad? Una catequesis fuerte ya como adultos. ¿Por qué? Porque resulta y resalta que los adultos ahora reciben los tres sacramentos de iniciación el mismo día. Antes no. O en el caso de los niños, pues primero los bautizamos. Conforme van creciendo los mandamos al catecismo, que ahora son dos años. Y luego ya la confirmación, ya que tienen 14, 16, 18 años, dependiendo. Si están estudiando en un colegio católico, pues ya parte de la formación que llevan, aparte de la educación académica, es una formación espiritual, una formación moral, que ya los prepara a ellos para la confirmación a una edad más corta. Pero eso depende de cada iglesia particular. Aquí en la iglesia particular de Tijuana, en la arquidiócesis de Tijuana, el ordinario del lugar, el obispo, el arzobispo, determina, junto con su grupo de sacerdotes asesores, pues qué es lo mejor para la diócesis. Cada diócesis o arquidiócesis tiene características diferentes. Entonces, por eso es que hay diferentes maneras de hacerse. Aquí en el caso de Tijuana, pues se prepara a los adultos ya para recibir los tres sacramentos. Y en el caso, por ejemplo, de que alguien se va a casar y no tiene ningún sacramento, también recibe sus sacramentos ahí el día que se casa. Dependiendo también, le digo, del sacerdote, de las propias reglas también que tenga cada diócesis o arquidiócesis. Pero bueno, retomando, sacramentos de curación. Primero los de iniciación, ya analizamos por qué. Porque se inicia, niños o adultos, a una vida cristiana. Los sacramentos de curación son los sacramentos que vamos necesitando a lo largo de nuestra vida. La penitencia o confesión, llámele usted como quiera, se le llama penitencia pues porque hay cierta penitencia con la que hay que cumplir. Pero también la confesión es el mismo sacramento, nada más nosotros le cambiamos el nombre. Pero el sacramento es el mismo. No es que son dos diferentes. No es que la penitencia es una y la confesión es otra. No, es el mismo sacramento. En cuanto al nombre, en cuanto al nombre, que quede claro. Y la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, pues la unción de los enfermos es algo que se da cuando obviamente alguien está enfermo, aunque hay algunas misas de sanación también, donde se puede ungir a los enfermos. Misas especiales, no precisamente enfermos de gravedad. Todos aquellos que están enfermos, que están necesitando en ese momento. Hay una pastoral de la salud aquí en la arquidiócesis de Tijuana que se encarga de organizar un poquito esto. Pero cada parroquia tiene también esta parte en cuanto a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión de revisar y de estar al pendiente de los enfermos. De los enfermos de la propia comunidad parroquial. Y de ahí, pues ya se puede determinar, ¿verdad? Cuando hay algún enfermo ya de gravedad, ya que está en sus últimos días, en sus últimos momentos, por alguna enfermedad crónica, por alguna enfermedad o algún accidente, pues ya el sacerdote va y lo unge ya con la extrema unción que se le conocía. Así se le conocía antes la extrema unción. Era ya como lo último, la última unción ya para preparar a la persona para el siguiente paso. Pues bueno, por eso son de curación, porque nos ayudan a sanar el alma, a curar el alma. Y dígame usted si no, en la confesión, por ejemplo, no sé cuánto hace que no nos confesamos, ¿verdad? Ni siquiera lo conozco, yo estoy de este lado del micrófono, usted me está escuchando. ¿Cuánto hace que no nos confesamos? Pero mire, yo le voy a platicar una experiencia propia, me voy a permitir, disculpe usted. Recientemente tuve la oportunidad de ir a la ciudad de San Luis Potosí, a un evento con jóvenes. Y estábamos en una casa de retiros, y entonces estaba la Santa Misa, y yo tenía la inquietud de confesarme. Traía unas dos semanas, que tenía la inquietud de confesarme. Y el padre fue muy propicio, un padre muy joven, por cierto, 28 años. Muy propicio, fue llevando la reflexión, la humilidad, la oración de una manera muy bonita. Entonces yo dije, pues aprovecho y me confieso. Pues mire, hacía mucho que no tenía una confesión desde mi punto de vista tan buena, en el sentido de cómo se da la confesión. Entonces no, pues dije, padre, ¿verdad? Aquí con el padre me confieso, me confesé y todo. ¿Cómo se siente uno después de que se confiesa? Dígamelo usted, ¿liberado? Como que uno va cargando una piedra, una roca, y ahí la lleva uno arrastrando, y esa piedra, esa roca, ese peso, pues nos va ahí molestando, nos va ahí un poquito, como que no nos deja ser libres, ser felices. Y una vez que vamos a la confesión, o a la penitencia, a ese sacramento hermoso y maravilloso que nos cura el alma, ¿cómo salimos? Libres, descansados, listos para seguir avanzando en este caminar, en esta vida dura, difícil, valle de lágrimas, le dicen unos. Bueno, pues necesitamos continuamente estar yendo a recibir este sacramento, preparándonos. ¿Cada cuándo? Cada que lo necesitemos. Porque somos humanos, porque fallamos, porque somos pecadores, no nos vamos a poner a redundar mucho en esto, pero lo necesitamos entonces, hay que hacerlo, hay que pedirlo, hay que vivirlo, hay que acercarnos al sacramento de la confesión. ¿Para qué? Para que llegue la curación a nuestra alma. A veces nos quieren mandar con el psicólogo y todo, pues habrá necesidad en algún momento tal vez, pero inténtelo, una buena confesión. Un examen de conciencia, un dolor de los pecados, un propósito de no volver a hacerlo, ir a confesarnos y cumplir con la penitencia que nos dejen. Que a veces uno anda asustado porque cree uno que lo van a mandar de rodillas de aquí hasta Mexicali, ¿no? De ida y vuelta. Pues no, no sucede eso. Dios es un Dios de misericordia. Y por eso ha puesto también estos sacramentos. Y hay una distinción entre cada uno de ellos para que nosotros los recibamos. Pero bueno, nos ha llegado el momento de ir al primer corte. Yo los invito a que nos llamen. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto, aquí la dejan en cabina y luego se las contestaremos. En un momento continuamos con su programa, La Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Queridos radioescuchas. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis, la arquidiócesis en tu radio. Moringa Coinonía, salud para tu cuerpo y mente. Siete veces la vitamina C de la naranja. Cuatro veces la vitamina A de las zanahorias. Cuatro veces el calcio de la leche. Tres veces el potasio del plátano. Dos veces la proteína del yogur. Moringa Coinonía, de venta en Coinonía Radio o comunícate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Coinonía, mejora tu salud y de forma natural. Gran Congreso Carismático. Sábado 11 y domingo 12 de julio en las instalaciones de la parroquia San Martín de Porres en Los Álamos. Donde está el Cristo por el Boulevard Insurgentes. Iniciamos a las 9 de la mañana. Tendremos diferentes talleres. Sanación, intercesión, predicación, dirección de asambleas de oración, dones del Espíritu Santo. Habrá también alabanzas, hora santa, celebración eucarística. Contaremos con la presencia del señor arzobispo don Rafael Romo. Habrá también venta de comida y atención a niños. La entrada es gratuita. Para más información, llama al teléfono 608-3136. Comunidades de Alianza, Región Noroeste, invitan. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Bueno, ya estamos de regreso, queridos hermanos. En este domingo, Día del Señor. Aquí en su programa, La Dignidad del Hombre. Hablando en esta mañana de los sacramentos. Y pues mire, tenemos todavía algunos eventos. Algunos eventos que tenemos que anunciar aquí. Nos han pedido y pues con todo gusto lo hacemos. El primer evento que tenemos ya está pasando por ahí el spot. La próxima semana, iniciando el sábado, sábado y domingo, los dos días a las nueve de la mañana, aquí en la parroquia San Martín de Porres, donde está el Cristo Grandote, que conocemos como el Cristo de los Álamos, pues la Colonia de los Álamos, por ahí. Tendremos este congreso carismático. Es una invitación al público en general. A que vaya usted, que participe. Habrá dinámicas, Santa Misa, Horas Santas, predicaciones y talleres también. Muy importantes los talleres. Taller de predicación, taller de dones en el Espíritu Santo, taller de jóvenes. Van a estar ahí también en cuanto al querigma. Diferentes, diferentes tópicos. Ojalá que usted nos pueda acompañar. La entrada, pues mire usted, totalmente gratis. La entrada es gratis. Así que lo invitamos a que asista, a que participe. Ya que sea parte, pues, con su presencia de este evento. También quiero decirle que todavía tenemos bonos. Desgraciadamente, todavía tenemos bonos. A veces se pone uno a pensar y no se anima a dar una respuesta. Si usted está poniendo en su corazón, usted está sintiendo en su corazón apoyar esta obra de evangelización a través de la radio que se llama Coinonía Radio, a través de Internet también estamos. Hágalo, hágalo de cualquier manera. De verdad estamos sumamente necesitados de su apoyo, de su apoyo espiritual, su oración, pero también su apoyo económico. Entonces, estamos ofreciendo estos bonos. 300 bonos se hicieron nada más. 100 dólares cada bono para apoyar esta radio. Apoyar esta radio. Y con eso usted inmediatamente va a entrar en una actividad que vamos a tener, una dinámica de premiación. Somos agradecidos, queremos ser agradecidos con su apoyo. Entonces, por ahí está. En esa dinámica de premiación, pues, va a haber tres bonos agraciados con 5.000, 2.500 y 1.000 dólares respectivamente. Si a usted le interesa uno, yo se lo llevo. Yo se lo llevo personalmente a su casa, hasta donde usted viva. Nada más, hable aquí, 608-3652. Si le queda alguna duda de cómo están estos bonos, háblenos por teléfono. Y aquí nuestros operadores, nuestros técnicos en cabina, la persona que le responde al teléfono, le puede dar una respuesta. El día que se terminara el agradecimiento es el día 19 de julio. En la Capilla de Espíritu Santo, aquí cerquita de la parroquia, ¿dónde estamos? ¿Por qué en la Capilla de Espíritu Santo? Porque tenemos la misa dominical con el padre Jeff, el director de Coinonia Radio. Y ahí vamos a estar. Entonces, una vez terminada la misa, se determinarán estos agradecimientos. Pues bueno, queridos hermanos, ahí están los avisos. Le digo, le repito, si le quedó alguna duda, si no entiende muy bien esto de los bonos, háblenos y pregúntenos. 608-3652. Estamos hablando entonces de los sacramentos, de cómo se distinguen. Se distinguen de que tres, decíamos, son de iniciación cristiana. Los primeros, bautismo, confirmación, eucaristía. Y que hay dos sacramentos de curación. Él está hablando al final del corte pasado, pues de la oportunidad de confesarnos de cómo nos sentimos. Por eso viene esa cura, viene esa sanación del alma. ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a recibir esos sacramentos de sanación. De curación. Y están los últimos dos, que no por ser los últimos son menos importantes. El orden sacerdotal y el matrimonio. Son sacramentos. Ahí están los siete ya. Orden sacerdotal y matrimonio. Y cada uno de estos sacramentos corresponde a un momento importante de la vida cristiana de cada quien. Y están ordenados a la eucaristía como a su fin específico. ¿Por qué a la eucaristía? Porque es Jesús mismo el que se da en este sacramento. Y es un sacramento que podemos estar recibiendo día tras día. ¿Qué necesitamos tener? Pues necesitamos estar bien, en paz, con nuestro Dios y con nosotros mismos haber estado confesados ya. Ay, pero que todos somos pecadores. Cosas así. Yo sé que usted ya ha escuchado esto. Lo que estoy hablando aquí es algo muy sencillo. Es algo que se ha escuchado mucho, pero yo quiero que nos quede claro. Todos pecamos, de alguna manera o de otra. Unos más fuerte que otros. No sé cómo decirle esto con más intensidad. Hay pecados graves, obviamente. Hay diferentes tipos de pecados, ¿verdad? Los veniales, los capitales, los mortales y el pecado original, que es con el que nacemos. Y que una vez que nos han bautizado, pues ya queda eliminado para siempre ese pecado. Bueno, todos somos pecadores y hay gente que, de verdad, yo me sorprendo. Gente que le da tristeza, que le da pena ofender a Dios. Pues bueno, hay diferentes tipos de pecados. Mientras no hayamos cometido un pecado mortal, que es una ofensa grave, pues no hay ningún problema. Vamos a misa y antes de empezar la misa empieza una oración, ¿verdad? Que dice siempre el Padre, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Un acto de constricción. Con esta oración nosotros estamos reconociendo que somos pecadores. Y con esta oración, pues bueno, esos pecados leves, veniales, pues quedan fuera de nuestra vida. Podemos acercarnos con toda confianza y con toda esperanza a la comunión, a la Eucaristía. Esto es porque a veces nos sentimos mal, porque le gritamos a la esposa, al esposo, maltratamos a uno de los hijos, salimos mal con el hermano, con un vecino. Y vamos incómodos a misa. Y esto pasa siempre, curiosamente es parte de una lucha espiritual, de una batalla espiritual. Llegamos y llegamos inconformes por lo que pasó, por ese acontecimiento. No nos gustó mucho, pero bueno, no se engañe, no se preocupe. Haga, por eso es importante, aquí hay que analizar algo, por eso es importante llegar a misa a tiempo. Porque la misa empieza con ciertas oraciones que son en beneficio de nosotros. Está esta parte, ¿verdad? El yo confieso. Ok, pero también está la oración colecta de inicio. Oración colecta porque se colectan las intenciones, las necesidades de cada uno de los que vamos a la Eucaristía, a la Santa Misa. Entonces, por eso la importancia de llegar temprano. Llegar temprano y estar atentos y estar allí viviendo la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, también vamos a redundar un poquito lo de siempre. También a veces vamos a misa y estamos pensando en la deuda que tenemos, en la preparatoria, en el problema con la familia, en esto, en lo otro. Tantas cosas que pensamos, pero lo único que no pensamos es que estamos ahí para recibir a nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía. Pensamos muchas cosas, hacemos otras cosas, estamos viendo quién entra, quién sale, cómo anda vestido, cómo anda vestida, mira nada más, y que el Padre, y que puros regaños, y que puro pedir dinero. Todo nos pasa alrededor, menos estar centrados y concentrados en la misa. Es muy importante entonces que nos demos ese tiempo de estar antes con tiempo y de vivirlo, de experimentarlo. La misa se debe de vivir, y una vez saliendo de ahí, créamelo, no vamos a salir igual que como entramos. Va a ser mucho mejor. Bueno, esto es un poquito así de una manera, seguimos viendo de una manera muy general los sacramentos, importantes todos. Bueno, no hemos hablado del orden sacerdotal, que también es un sacramento, pues es el que reciben, obviamente, los que son consagrados sacerdotes. Los que se ordenan sacerdotes, reciben este sacramento, si está casado, no puede recibir el orden del sacerdocio, el del diaconado permanente sí. Pero bueno, ahí hay una serie de situaciones que a lo mejor no es bueno tocarlas ahora, lo podemos hacer después. Pero ahí están ya entonces los siete sacramentos. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana? Ya lo decíamos hace un rato. La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos, que es lo fundamental en la vida cristiana. Los fieles, los que creen, los que los reciben, renacidos en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Renacemos como nuevas criaturas con el bautismo, nos fortalecemos con la confirmación, confirmar, reafirmar. Tal vez de niños nos bautizaron pequeños, no sabíamos nada, no respondimos nada, lo hicieron nuestros padres y padrinos a nombre de nosotros, en su fe, en la fe de ellos. Pero bueno, así pasa. Y ya cuando nosotros somos grandes, confirmamos, confirmamos ya de propia voz, con nuestra presencia también, que sí queremos seguir en esta vida cristiana, en este estilo de vida cristiana católica. Y son alimentados en la Eucaristía. Aquel que no es alimentado, queridos hermanos, ¿qué le pasa? Se desnutre y se muere. Aquel que no está recibiendo el alimento, se desnutre y se muere. Algo así es en la vida espiritual. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la Eucaristía, de la oración. Ahorita estamos hablando propiamente de la Eucaristía, ¿verdad? Pero también eso es parte de nuestra alimentación de área, son las vitaminas, para que me entienda. Nos podemos desnutrir y nos podemos morir. Es necesario entonces que recibamos la comunión. Hizo su primera comunión y parece que dijeron primera y última, porque luego ya no regresan. Es parte de nuestra condición, es parte de nuestra realidad. Pero vamos a seguir hablando de esto, queridos hermanos, en un momentito más, cuando regresemos después de un breve corte. Continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presenta, recetas para una vida mejor. Digestión. La mezcla de miel con canela también alivia el gasto en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presentó, recetas para una vida mejor. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta, 32513-788447. Hola, soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar. Sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Son las 11 de la mañana con 28 minutos. Temperatura de momento 20 grados centígrados. Gracias por continuar en Coinonía Radio. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, en este tercer bloque de nuestro programa La Dignidad del Hombre. Muy agradecidos con Dios de poder que nos permite el estar aquí. Gracias también a ustedes que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Y pues no se olvide de apoyar esta obra de Coinonía Radio. Con sus oraciones, ofrezcales sus dolores, ofrezcales sus sufrimientos al Señor. Para que esta obra continúe. Háganos ese favor. En comunión de oraciones. En comunión de los santos. Así podemos crecer. Él les decía antes de irnos a corte que pues la Eucaristía nos alimenta. Somos alimentados en la Eucaristía. Decíamos que estos sacramentos de iniciación ponen los fundamentos que debemos de tener de nuestra vida cristiana. Y renacidos pues del bautismo nos fortalecemos con la confirmación. Y somos alimentados con la Eucaristía. Para no desfallecer. Para no desnutrirnos y morir. Necesitamos ser alimentados. A veces vamos a misa pero no comulgamos. Por nuestra situación. Porque no estamos casados. Y cinco mil etcéteras más. Hay que buscar la manera de comulgar. Se puede. Hay que acomodarnos. Nuestra vida. Nuestra vida que estamos viviendo. Nuestra condición también. Hay que acomodarnos para poder recibir estos sacramentos. Es muy importante. ¿Cuántas veces nos han dicho? Voy a repetir las mismas palabras. Vamos a un gran banquete y no comemos. Esto es la misa. Es un gran banquete. Es recibir la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y no comulgar. Pues como que algo nos va a faltar. Entonces acerquémonos. De verdad a nuestra parroquia. A nuestra iglesia. Veamos que es lo que nos falta. A veces si estamos casados. Y hace mucho que nos confesamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar la manera de confesarnos. Ay pero que yo cometí un pecado. Que híjole. ¿Cuál puede ser? ¿Aborto? ¿Asesinato? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué puede ser? ¿Robo? ¿Qué puede ser? ¿Una violación? ¿Qué puede ser? Si hay arrepentimiento verdadero. Y acudimos. No con el sacerdote. Con Dios. Pero Dios va a usar a un sacerdote. Para darnos. Esa cura. Que necesitamos. Si creemos en esto. Y si vamos. De verdad con fe. Vamos a recibir el perdón de Dios. Antes de nosotros ha vivido muchísima gente. Queridos hermanos. Que le han fallado a Dios. Que han pecado. Que han ofendido. Santos de nuestra iglesia. Como San Agustín. Por poner un ejemplo. Ni siquiera vivían la fe. Ni siquiera profesaban la fe. Andaban con otras cosas. Andaban en una vida. Muy alejada de Dios. Bueno. Dios tuvo misericordia. ¿Por qué hay arrepentimiento? ¿Por qué hay las ganas. De no volver a hacerlo. Y de salir adelante. De la misma manera nosotros. ¿Qué pecado ahora hemos cometido? Sabra Dios. Vamos a ver. Cálele. Como dicen allá en mi tierra. Disculpe usted la expresión. Cálele. Para que vea. Si Dios es o no es. Un Dios grande. Y misericordioso. Carga con nuestras miserias. Toma la parte negativa. De nuestras vidas. Para darnos amor. Y perdón. Ahí está. Que no estoy casado por la iglesia. Oh. Eso es tan fácil. Bueno. En algunos casos no es tan fácil. Pero la mayoría sí. Si usted está casado o casada con alguien que ya estuvo casado por la iglesia. Pues hay que revisar esa condición. Hay que acercarse también con su párroco. Empezar a preguntar. Hay un tribunal eclesiástico en la iglesia. Que se encarga de revisar todos esos casos. Si usted no está casado por la iglesia. O casada por la iglesia. Porque todavía sigue esperanzado. Esperanzada en tener la mejor de las bodas. Con el vestido más largo. Y la fiesta más grande. Y la mejor música. Pues que déjeme decirle que eso no es importante. Para nada. No importa. No sirve. No vale. Es gastar. Si tiene el dinero. Pues haga una fiesta. E invíteme. Yo voy. Pero si no tiene. Pues busque el sacramento. Lo más importante. Ah. Pero no tengo dinero. Acérquese a la parroquia. Casi siempre. Casi todas las parroquias. En torno a las celebraciones. De sus fiestas patronales. Ponen muchas veces. Algo que se llama matrimonios colectivos. Matrimonios colectivos. Son matrimonios en grupo. Ya no es una sola pareja. La que se va a casar. Ya no es solamente ellos. Y los costos. Hasta en las cosas de la iglesia. Si hay un costo en la iglesia. Por casarse. Como no. Pues quiere uno ahí. Lo mínimo. Lo que sea. Pero pues es un gasto. Si es un gasto. Y eso se entiende. Pues la misa. Obviamente. Que la flor. Que esto. Que lo otro. Que el trámite. Que la boleta. Todo. Todo. Tiene un costo. Obviamente. Desgraciadamente. Así es. No hay la manera de que pueda ser gratis. Desgraciadamente. Lo repito. Pero bueno. Entonces. Vamos acercándonos. A preguntar. Cuando hay matrimonios colectivos. Cuando nos podemos casar. Este. Que es lo que necesitamos. Ir buscando. Ir juntando. Los papeles. Los papeles que necesitemos. Ir viendo la manera. Todo depende de nosotros. Podemos hacerlo. Por supuesto. Y si estamos casados. Bien casados. O solteros. Según sea el caso. Solteros. Solteros. Y no estamos comulgando. Pues realmente es porque no queremos. Porque. Ya le dije. Vaya. Cálele. A ver. Cómo es la misericordia de Dios. Es grande. Grande es su amor. Grande es su misericordia. Entonces. No se preocupe usted por nada. Acérquese. A este sacramento. De la confesión. Para poder comulgar. Bueno. Vamos a seguir. Con qué nombre se conoce. El primer sacramento de la iniciación cristiana. Nos dice el catecismo de la iglesia católica. Algunos de ustedes ya lo conocen. Como. Bautismo. Y si. Pues es bautismo. Pero se le conoce también con otros nombres. El primer sacramento de la iniciación. Recibe ante todo el nombre del bautismo. Es nombre general. El. Razón del rito. En el que se celebra. Y por qué bautismo. Ya lo decíamos la semana pasada. Lo voy a repetir. Bautizar significa. Sumergir en el agua. Y quien recibe. El bautismo es sumergido en la muerte. Decíamos la semana pasada. Que cuando nos sumergían. Era morir. Y resucitar. Cuando salíamos. Como unas. Nuevas criaturas. Nos dice segunda de corintios. Se llama también. Paño de regeneración. Baño. No paño. Baño. De regeneración. Porque regenera. Revitaliza. Renueva en el Espíritu Santo. Nos dice Tito. Capítulo 3. Verso 5. También se le llama iluminación. Porque el bautizado. Se convierte. En hijo de la luz. Y fíjese que. Están. Dentro del rito. Pues están. Varios elementos. Les decía. Eh. Que los sacramentos. Son signos sensibles. Por lo que podemos. Palpar. Y precisamente. Aquí. Hablando de la iluminación. Pues obviamente. Usted sabe. Que se entrega una vela. Que van. La prende el padre. Y no la madrina. Del sirio pascual. El sirio pascual. Representa. La luz de Cristo. Si. Eso es un sirio. Que se es bendecido. El sábado de gloria. Eso es. Es. Es la luz de Cristo. Y cuando la pone. Simbólicamente. Junto al niño. En caso de que sea niño. Si es adulto. El baile aprende. Por su propia. Por su propio pie. Pero si es niño. Va. El. Padrino. La madrina le decía. Va y la prende. La pone simbólicamente. Junto al niño. Y le dice el sacerdote. Reciban la luz de Cristo. Están recibiendo la luz de Cristo. Y dice algo muy importante. Para papás y padrinos. Dice. A ustedes. A ustedes. Papás y padrinos. Se les confía el cuidado de esta luz. A fin de que estos niños. Que ya han sido iluminados por Cristo. Caminen siempre. Como hijos de la luz. Y perseverando en la fe. Puedan salir al encuentro del Señor. Con todos los santos. Cuando venga. El final de los tiempos. Ahí están las palabras textuales. De este momento. En el cual. Se recibe. Esta vela. Que viene a ser. En el sentido que nos dice el catecismo. El significado del bautismo también. Perdón. Iluminación. ¿Cómo se prefigura el bautismo? En la antigua alianza. Hablar de antigua alianza. Y hablar de nueva alianza. Es hablar de. Para que. Quede un poquito más claro. Y en un lenguaje sencillo. Es hablar del antiguo testamento. Y del nuevo testamento. La antigua alianza. Que había hecho Dios. Y la nueva alianza. Que viene con Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se prefigura el bautismo? En la antigua alianza. O sea. ¿Cómo. Podemos verlo. En la palabra de Dios. El bautismo. Ya. Con ciertos elementos. Que nos da. La Biblia. Perdón. En la antigua alianza. Se encuentran varias prefiguraciones. Del bautismo. El agua. Fuente de vida. También de muerte. El agua es tremenda. Es vida. Pero también es muerte. El arca de noé. Tenemos ahí el ejemplo. El arca de noé. Que se salva por medio del agua. Ahí estuvo. Una infinidad de días. Hasta que soltaron aquel ave. Y regresó. El paso del mar rojo. Ahí el elemento es el agua también. Que libera. Al pueblo de Israel. Pasar por el mar rojo. Se abre el mar rojo. Ese es el. El. Momento importante. Ahí está. Queda liberado. Una vez que se abre. El pueblo de Israel. De la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán también. Que hace entrar a Israel en la tierra prometida. Esto es una imagen de la vida eterna. Ahí está ya pues prefigurado. El bautismo. El bautismo. Prefigurado. En el antiguo testamento. Prefigurado. En la antigua alianza. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Estas prefiguraciones de bautismo. Las cumple el propio Jesucristo. El cual al comienzo de su vida pública. Se hace bautizar. Por Juan el bautista. ¿Se acuerda? ¿Cómo es que mi señor viene aquí y lo bautice? Es necesario. Y es bautizado en el bautismo de Juan. Pero bueno. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Cuando regresemos después de un breve corte. En un momento. Continuamos aquí en su programa. La dignidad del hombre. De todas las criaturas visibles. Solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra. A la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a. Dignidad del hombre. Esta casa. Con las puertas abiertas. La iglesia católica. Un hogar para todos. Todos conocemos a alguien que se ha alejado de nuestra fe. En Coinonea Radio queremos orar por ellos. Llámanos al 608-3652. Danos el hombre. Y lo incluiremos en nuestras oraciones. E intenciones de la Santa Misa. La iglesia católica. Un hogar para todos. Queridos radioescuchas. Se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonea Radio. El cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados con 5 mil dólares, 2 mil 500 dólares y mil dólares. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Coinonea Radio, la radio de la arquidiócesis, la arquidiócesis en tu radio. Coinonea Radio, la radio de la arquidiócesis en cadena 800 AM. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Bueno y pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso queridos hermanos. En este último bloque se está poniendo muy interesante. Al menos a mí me gusta mucho, me apasiona hablar de estas cuestiones de nuestra iglesia, de nuestra fe. Algo tan sencillo que a veces no reflexionamos los sacramentos. Decíamos pues que el bautismo es prefigurado en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Con el arca de Noé, el diluvio, el agua, el paso del Mar Rojo, cuando son liberados los judíos de la esclavitud de los egiptos. Y también el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida. Estas prefiguraciones decíamos del bautismo, las cumple en Jesucristo, el cual al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan el Bautista en el Jordán, propiamente. Levantado también, cuando es levantado en la cruz, y esto es muy importante. De su costado abierto, nos dice la palabra de Dios que brotó sangre y agua. Signos del bautismo y de la Eucaristía. O sea, Jesús nos da signos también. Dios es un Dios de signos. Y después de su resurrección, confía a los apóstoles la misión más importante, que lo veíamos la semana pasada, creo también. Mateo 28, 19 al 20, que le dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos lo dice Jesús, esto ya viene ahí, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ahora hay que ver desde cuándo y a quién la iglesia le administra el bautismo. Revisando el catecismo, usted puede revisar ahí el numeral 1226 y 1228, ahí viene un poquito, aquí lo estamos viendo resumido. Desde el día de Pentecostés, la iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Pero ese día fue un bautismo de fuego, el Espíritu Santo, un bautismo en el Espíritu Santo. Y esto nos lo dice el catecismo de la iglesia católica. Así nos lo dice. ¿En qué consiste entonces el rito esencial del bautismo? Ahora, el rito consiste en sumergir en el agua al candidato y derramar, o perdón, consiste en sumergir en el agua a quien se va a bautizar, o derramar agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el nombre de la Santísima Trinidad. ¿Quién puede recibir el bautismo? Muy importante, un poquito de apologética también podemos rescatar de aquí. Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Y hay que entender esto. El bautismo es un solo sacramento. Se bautiza una sola vez y ya no necesita bautizarse. A veces se cambia de fe. Dejamos de ser católicos porque nos gustó otra iglesia, porque nunca vivimos nuestra fe, porque nunca conocimos sus riquezas, porque nunca estuvimos realmente enamorados, porque desconocemos la importancia de los sacramentos. Nos vamos a otra iglesia y resulta que ya nos andamos bautizando por todos lados. Pues no es necesario. El bautismo lo puede recibir cualquier persona que no esté bautizada. Y una vez bautizado, ya no necesita bautizarse ni necesita nada. Ya está bautizado. El bautismo es uno solo. Queda una marca indeleble en el alma. ¿Qué es esto de marca indeleble? Una marca que no se ve por fuera, pero que es por dentro. Ya somos hijos de Dios. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? Esto lo veíamos en el primer bloque y yo cambiaba un poquito la pregunta, pues ¿por qué no bautizar a los niños? La iglesia, nos dice el catecismo en el numeral 1250, que la iglesia bautiza a los niños, puesto que naciendo con el pecado original, pecado de origen, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Y aquí hay algo muy importante. En el bautismo, hay un exorcismo y una unción prebautismal. Cuando uno lleva a los hijos a bautizar, pongale atención, hay un exorcismo y una unción prebautismal. Nada más que no es un exorcismo así en el sentido de cómo nos venden las películas. De Emily Rose y el exorcista 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7. No, 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 no. El último exorcismo y cosas de esas. No, ahí nos quieren asustar, ahí es mercadotecnia. No, 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 no. La oración, a ver si me acuerdo, te pedimos que en estos niños libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templos de tu majestad por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo que ahí es donde se da. Es una oración para sacar el mal. ¿Qué quiere decir exorcizar? Sacar el mal. Si hemos nacido con un pecado original y si decimos y creemos que el bautismo quita el pecado original, el pecado de origen y nos hace hijos de Dios, pues es precisamente lo que sucede cuando nos bautizamos. Aunque tengamos el pecado original, quedamos libres de él con esta oración y con esta unción prebautismal. ¿Por qué prebautismal? Es en el mismo día del bautismo y todo, pero es antes de que nos pongan el agua, como decíamos ahorita, sumergidos o que sea por aspersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se necesita, qué se requiere para ser bautizado? Primero, a todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe. Creo en un solo Dios, creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos, creo en todo esto que nos dicen. Muy bien. ¿Cuándo es adulto? ¿Cuándo no? Bueno, se puede expresar personalmente cuando se es adulto. ¿Cuándo no? Por medio de los padres y de la iglesia, en el caso de un niño, el padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial también tienen una parte de responsabilidad en la preparación del bautismo. Que se le llama catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Dice aquí algo muy importante. A veces nosotros buscamos padrinos que nos caigan bien a nosotros. En el caso de vivir nosotros aquí en la frontera, buscamos padrinos a veces que sean emigrados, algo así. Siempre nos vamos por el lado de que nos caigan bien o de que no solamente nos caigan bien, sino que tengan una cierta posición. Mi mejor amiga, mi comadre, etc. Cosas así. Yo quiero decirles lo que dice el ritual de los sacramentos. El ritual de los sacramentos que se usa en cuanto a esto, la catequesis es dar a entender al padrino, a la madrina, que no están ahí para ser los segundos papás. Como mucho se nos ha enseñado. No es que sea malo, también es bueno. Yo de verdad quiero... Mi padrino ya murió. Yo viví mucho tiempo con ellos. De verdad, si fueron como mis segundos papás, se lo tomaron en serio. Y yo también con un cariño y un aprecio muy grande por ellos. Mi madrina todavía vive, que aparte es mi tía. Entonces, pues obviamente que la quiero mucho, ¿verdad? Sí, no, no está mal eso. Pero no ese es el sentido, ¿eh? Disculpenme. No, tampoco quiero arruinarles así todo lo que habían pensado o lo que entendían de esto, no. Dice el ritual de los sacramentos, ahí hay una explicación que da previa. Que los papás y los padrinos, perdón, los padrinos, padrino y madrina, representan a la iglesia. Y fíjese, aquí nos lo dice también el propio catecismo. Como el padrino, la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación. Son los ayudantes a educar a los hijos en la fe. Ustedes, padrinos, a los papás le dicen, se dan cuenta de esta obligación que contraen cuando van a bautizar, ¿no? No les preguntan así, ¿verdad que sí? Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de sus niños a cumplir con esa obligación. Y una vez que dicen los papás, sí, y los padrinos sí, dice el padre, mis queridos hijos, a los niños. Los padrinos, la comunidad cristiana, los recibe usted con gran alegría, en nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz. Y hace un signo de la cruz sobre su frente, que es nuestro símbolo, católicos cristianos, y le pide a los papás y padrinos que haga lo mismo. Ahí está la importancia. La importancia, hay que entenderla, es el padrinazgo. Es padrino a hijado, a hijado, padrino, a hijado, madrina, a madrina, a hijado. No es compadre a compadre, compadre a comadre. No, no es eso. No es esa relación. La importante es que los padrinos entiendan que van a ayudar a los papás a educar a los hijos en la fe. Y cuantas veces, pues no entendemos, ¿verdad? No es darle su dominguito, no es tratarlos bien, no es este tipo de cosas. Es de verdad preocuparnos y ocuparnos por los ahijados. ¿Quién puede bautizar? Vamos a ver quién puede bautizar, porque luego suceden muchas cosas. Los ministros ordinarios del bautismo, obviamente, primordialmente es el obispo y el presbítero. En la iglesia latina, también el diácono. El diácono puede bautizar. Pero aquí hay algo muy importante y con esto vamos a terminar este programa. Ya lo habíamos dicho, lo vamos a repetir. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar. Cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. No por su propia voluntad, pues este es mi bautismo, no. Entendiendo la intención de la iglesia, que quiere que todos los hombres se salven, así bautiza a cualquier persona. Se derrama agua sobre la cabeza del candidato y se pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y para terminar, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Pues el bautismo es muy necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Entonces sí, porque no seas hijos de Dios, porque nos quita el pecado original, es súper importante entonces esto. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Pues es una pregunta que dejamos al aire y la contestaremos la próxima semana. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? ¿Usted qué dice? ¿Se puede alguien salvar sin ser bautizado? Pues vamos a ver qué nos dice nuestra querida iglesia. Queridos hermanos, pues eso fue todo en esta mañana. Los dejamos a continuación con la Santa Misa, aquí en Coinonía Radio, invitándolos a que sigan participando, a que sigan colaborando. Si tienen alguna necesidad o alguna intención, llámenos. Con todo gusto estamos aquí para servirles. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios mediante, ahí en el Congreso. Los esperamos. No se lo olvide, sábado y domingo, en punto de las 9 de la mañana, por donde está el Cristo de los Salomos, Parroquia San Martín de Porres. Hasta luego, queridos hermanos. Una vez más, Dios nos bendice a todos. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente misión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies. Enseguida volvemos. No le cambies. 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 ¡Gracias!